Colitos, ahí los tenemos así Y además vamos a ponerle un poquito de cebolla Ahí va la combinación Esperando pues todo quede muy bien Y ahí viene un poquito de picante Así quedó todo Y además ahí acompañado con las calientitas Pues ya todo está listo Por estar platicando Hoy se me quemó una tortilla Pero estas tortillas así, así Digo que son las mejores Pero así quedó la tortilla Están los nopales del tío Ya está bien pelado uno verdad tío Si le falta todavía porque se tiene que quitar Y uno tiene mucho aguante todavía Si Ahí está Ya casi ya no tiene, ya está limpio Está bien Lo que falta es quitarle el pellejito Pues ya tengo mis manos el segundo nopal Ya que el primero está terminando así Al fondo acabo de tomar Pues una cazuela aquí de tío Gavino Siempre hay que hacerlo con mucho cuidado Pues ya corté otra parte Y además se ve bien bonito así como va quedando Parece nopal Así muy blandito Pero está un poco clayudito Pero ahí está Y por aquí los voy a estar colocando los demás Ahí los tenemos Por aquí tengo chile del arbolito Que le dicen Y además guajillo Y por aquí lo que no puede faltar son los ajos Pues ahora sí nos vamos para el comal Y hay que moverle rápido Porque si no se queman Pues es que el agua ya está hirviendo Ahí se queda Por aquí nuevamente tengo los chilitos Están así miren Ya están como crujientitos Porque ya están bien tostaditos Y bueno seguimos con lo demás Ahí tenemos los nopales Vamos a ponerle un poquito de sal Ahí está Y así van quedando Y además de este lado ya tengo lista la salsa Ya bien molidita Por aquí tengo las semillas o pepitas Voy a ponerle un poquito de agua Y también algo de sal Y así es como se comienzan a preparar Ya que más al ratito Pues se van a ir para el comal Y lo que no puede faltar son las calientitas Así van quedando Bueno esta ya la voy a bajar Ya tengo por aquí listo el tenate Ahora voy a seguir con las demás Voy a bajar esta también Porque ya está lista Y bueno pues sigo con las demás Hay que darle vueltas Por aquí tengo las semillas Es hora de pues irse al comal todas Y ahora si le seguimos moviendo Para que se tosten bien bonito Aquí tenemos las semillas Algunas ya están muy tostaditas Pero aquí las dejamos Ya se bajaron del comal Y la otra del otro lado Pues voy a comenzar a batir unos huevitos Puse un poquito de sal Y ahorita vamos a comenzar a hacer esto Le voy a dar la vuelta Para que pues se quede solito aquí El huevito Pues bien asado Este ya está listo Al igual que el otro Pues ya tengo por aquí varios Aquí en el plato Aquí lo voy a colocar Ahí lo dejamos Aquí están algunos nopaditos Ya se pusieron tantito Por aquí en este traste Y algunos pues ya los voy a poner En el otro ladito Sí Por aquí Y ahí le seguimos No pues si están bien calientes Todavía Sí, todo bien están calientes Sí, verdad tío Sí Pues ahí vamos Están los nopales Semillas El huevo Asado Lo que pica Ahí lo tenemos Y pues ahí está lo demás Aprovecho tío Sí, gracias Por ahí llegó el gatito Ahorita también ya va a ser su turno Oiga tío El gatito no había llegado Pero ahorita ya lo atendemos Aquí tengo la tortilla Ahorita pues ya le voy a poner lo demás Pues por aquí está el huevito Y por aquí está lo que pica Una vez le pongo otra vez cebolla a este taco Ahora sí lo tapo Y vamos a continuar con lo que tenemos aquí Con permiso tío Gracias Sí Así que está sabrosa la comida Ahí tenemos a los gatitos Ellos ya están recibiendo Pues ya están comiendo las croquetas Gracias, saludos a todos Claro, ahí vamos llegando Donde las nubes acarician la montaña Gracias